Música Quiero resaltar, porque realmente me conmovió, te vi cantar Rafa Fue como fue, me robaste el alma, me tuviste a tus pies, te amé Me equivoqué, creía que era eterno despertarme en tu piel, no sé Si finge, no al pensar que amarías igual, con la misma fuerza de un huracán Fue mi culpa al final, el quererte de más, y tan solo recibí la mitad Baje la guardia y me expuse al dolor Yo sé que tenemos que cortar que estamos así, pero es impresionante en nivel ¿Sabés lo que pregunté? Lo llamé y me digo, pero está doblando, no, canta él Pero qué bárbaro, qué bien está hecho, y lo vamos a pasar en imágenes Porque realmente me sorprendió, tenés que seguir cantando, tenés un gran potencial Como cantante, pero mucho, en la actuación también, porque está bien actuado Está bien, muy bien cuidado con las luces Sí, a mí me gusta, me gusta expresar, hoy estoy en un momento en mi vida Que estoy en otra cosa, estoy realmente en otra cosa Que es lo que me sostiene hoy, a nivel espiritual Pero estás con el teatro ahora, que también Estoy con el teatro, que ahora vamos a empezar Que queda en Rivera En Rivera y Marco Bruto en pleno Montevideo Que no saben lo que es esto, divino Yo ya quiero venir a los eventos tuyos Es el teatro Cabaret Y ahora vamos a hacer una movida muy linda con Jimmy Castillo Que vos lo debes conocer Sí, mi amigo Y con Jimmy vamos a hacer algo juntos Vamos a hacer algo juntos Qué bien Es una obra de teatro que es para los sentidos Que si Dios quiere, bueno, va a estar con Jairo Herrera Ay, qué bien Y va a estar con Jimmy Qué genio Y vamos a hacer un Music Hall muy diferente También estilo Cabaret Porque la idea es que la gente pueda tomar algo Comer algo rico No, porque aparte es un lugar magnífico Todo se transforma Decí otra vez la dirección Rivera, 3459, que era Marco Bruto Y sabés que vos podés hacer tu cumpleaños Y podés hacer algún espectáculo Podés hacer una escena Pero podés hacer una escena Hasta 60 personas Con un show espectacular Claro Podés hacer un show Los tiene usted, 3 No, pero aparte tenemos artistas bailarines De magia Tipos revistas Como si fueras en el Moulin Rouge En Montmartre Bueno, estás acá en Montevideo Impresionante Una escena Desde que entras Te impacta Desde las arañas Todo, bueno Como siempre fue tu estilo Muy sofisticado Me gusta Y súper cuidado Rafa, te tengo que dejar Bueno, sí, mi amor Me encantó verte Muchísimas gracias Por charlar contigo Siempre te mostrarás auténtico Y eso es muy importante Eso es muy sensible Seguí en el camino que estás Va a ser un boom Este año Vamos a terminar con todo Te mereces muchísimo Y voy a venir a verte Y voy a venir a verte Y vamos a pasar imágenes de todo Porque tenemos las increíbles Moria Casangres El Alfano Las uruguayas Todo Qué bueno Siempre Realmente un gran talento uruguayo Que se merece triunfar internacionalmente Que también estuvo en España Y en otro Estuve trabajando En Chile Ahora te trabajo en Chile Bueno, pero ahora tengo que hacer otro programa Porque si no Para mostrar esto No te cuento lo de Chile Lo que me llamaron para ir a una escuela De comedia musical en Chile Ya la abrimos En Valparaíso Estoy viajando una semana al mes Y yo tengo profesores allá De Argentina De Venezuela De Estados Unidos De Colombia Están todos trabajando Qué gran desafío Después yo te voy a mostrar Lo que es la escuela Te caes de espalda Sí, sí Vamos a hacer otra nota Gracias Rafa Un gustazo Un gustazo Nosotros nos encontramos la semana próxima Aquí en Canal 11 De Punta del Este Con Laura Contigo Conmigo Con él Chao Chao Un gustazo 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 Un gustazo